Música Buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicio Mi nombre es Frandibel González, para ustedes que no me conocen Y en el día de hoy, voy a relatar un nuevo viaje Esta vez, voy a un sitio que ya he ido antes, pero que me encanta Y como siempre, ando súper bien acompañada Como siempre, en mis viajes, está el príncipe de la vida ¿Qué dice el príncipe? ¿Qué dice el príncipe? hace que no me explicara. este es el video nuevo video. ¿como turno a la vez? no son trial maar no son trial porque supe youtube pero miro el video espero youtube me nunca olvidaron hermoso, hermoso pero lo mejor es el rosado que ya les voy a mostrar es la manera en la que se ha cristalizado esto aquí fíjense super bonito con los rosados con los rosados que ya les voy a mostrar y 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 como pueden ver nos encontramos hoy en villamarina no hay tanta gente pero esta no es una limpia lo que tiene es muchas alias y por allá un barquito bueno un barquito pero en realidad eso es otro tipo de... creo que es un buque ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Falcón! ¡Damos oro! ¡Bless!